En un accidente de tránsito ocurrido en la vía Varas Blanca hacia La Paz, una persona sufrió heridas menores tras el siniestro en el que Alejandro José Ramírez Plata de 21 años y un joven de 17 perdieron la vida. Según testigos, los cobradiarios oriundos de Villanueva a La Guajira se descuidaron en la vía, lo cual hizo que perdieran el control de las motocicletas en un resalto, siendo arrollados por una volqueta y quedando debajo de la unidad de carga pesada. Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en la vía que comunica al municipio de La Paz con el corregimiento de Varas Blancas, dejando como saldo la muerte de dos cobradiarios, quienes presuntamente perdieron el control de su motocicleta y se estrellaron contra una volqueta. Las víctimas fueron identificadas como Alejandro José Ramírez Plata, de 21 años de edad, quien conducía la motocicleta, y John Kiander Esbrito Otero, de 17 años, ambos oriundos de Villanueva, La Guajira. El joven de 17 años, menor de edad, hermano mío, y el otro era, se llamaba Alejandro, compañero del hermano mío, que estaba recién ingresado ahí a la oficina donde laboraban, hermano. Quería, ese era el sueño de él, uno de los sueños de él, que ya sea cobrador. Y lamentablemente nos dieron ayer la noticia que falleció. Lo que yo conocí, lo que vi, eso fue ahí en La Paz, la entrada de La Paz Cesar, de allá de La Guajira hasta acá, al Cesar. Bueno, eso fue en toda la entrada, un compañero, bueno, el accidente sucedió entre los dos mismos compañeros. Uno venía, venía el de Ere Roque, fueron los dos muertos, mi hermano y Alejandro, venía Alejandro manejando, mi hermano venía atrás. Y él, precisamente, menos mal, gracias a Dios, que fue un compañero de ellos, de nosotros mismos. Y no otro, porque, imagínense, pronto la tragedia hubiera sido más grande, uno ya busca culpables, ¿me entiendes? Y eso, bueno, él pasa el resalto, como a cuatro metros, me dice Jesús, el otro compañero de ellos, que el accidente también, no le pasó nada, solamente raspone, fue leve. Que él siente el golpe por detrás, ellos pasaron el resalto, iban durísimo. Que sienten el golpe, él siente el golpe por detrás, a él lo tiran para el lado, para el carril de él, se raspa, se cae, pero ellos, lamentablemente, caen del carril contrario. Y, precisamente, de lo que nos estaban contando, que, precisamente, ellos, cuando caen, viene la mula, pero ellos, como que ven, que venir la mula, y intentan, como salir de ahí, pero, ya, demasiado tarde, ya la mula estaba ahí cerca de ellos, y los agarra a cada uno con cada llanta, lamentablemente. ¿Hay otros heridos dentro del, quedaron alguien heridos, iba él con él, iba alguien? No, 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 este, en una motocicleta, como le venía diciendo, en el de Eres Rojo, venía Alejandro conduciendo y mi hermano atrás. Y, delante, el que sufrió, el que no sufrió, fueron pequeñas raspones, fue Jesús, compañero y amigo de nosotros. Que, bueno, gracias a Dios, y no, también, no agarró para la otra vía, porque también fueran sido, de pronto, tres fallecidos. Y, bueno. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad frente a estos accidentes que se están haciendo? Bueno, que, que se, que estén prevenidos, a, de pronto, si tienen una labor, de esas, de un cargo de esos, que, de pago diario, porque, a unos dicen que también venía amanecido, entonces no se sabe, venía amanecido, entonces, si tienen una labor, de pronto, eh, cumplan con su labor, eh, cumplan con su labor, sean juiciosos, un día que van a trabajar, no tomen ese día, háganlo, bueno, si le dan, de pronto, sábado y domingo, ya lunes, feriado, descansen ese feriado, y, y el martes, ingrese normalmente, sobrio. ¿Quién era tu hermano y su compañero? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo era la vida de ellos? Bueno, mi hermano, mi hermano, me aquí junto con él desde pequeño, una muerte que me ha doliado demasiado. Uf. Incluso mi, mi, mi abuela, la que nos crió a nosotros. Uff. Ella me lo dejó a mí, a cargo. ¿De dónde era? Nosotros somos todos, todos somos, tanto, el que no, no falleció, que sufrió, fue, fue leve el accidente, somos de allá a Villanueva, todos, todos. Fueron todos, los tres, son de Villanueva. Los dos fallecidos y el herido. Incluso me dicen que hasta el chofer de la mula es de Villanueva, pero ahí yo al señor de la mula no lo culpo porque venía en su hija, en su carril. Lastimosamente venían en ese tiempo que ellos caen. Él intenta frenar, pero ya es demasiado tarde, ya los tenía encima. Se conoció que las víctimas habían salido desde Villanueva con destino al municipio de Codazzi, donde presuntamente tenían una ruta de cobro en la zona. Al lugar acudieron unidades del CTI para la inspección de los cadáveres y su traslado a la morgue de medicina legal. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.